Hola, soy Ismael Botti. Hoy día estamos en el observatorio Cielos Chilenos y vamos a hablar un poco de astronomía y un poco más allá de las imágenes que uno generalmente ve. Cuando uno ve el solo los planetas o las estrellas o galaxias, etc., uno olvida de repente de que existen estos tremendos instrumentos que son los que nos ayudan a poder comprender lo que pasa en el universo. En particular estamos en este observatorio que tiene telescopios ópticos que están conformados por espejos, se les llama telescopios reflectores. Los telescopios ópticos son aquellos que nos permiten ver cierto rango del espectro electromagnético. ¿Qué significa eso? La luz es una onda. Bueno, puede verse como una onda y una partícula dependiendo de lo que estemos observando. Para nuestro caso, lo que vamos a tomar es la luz como una onda y esta onda lo que puede hacerse es dispersarla en distintas longitudes de onda. Cada longitud de onda tiene una propiedad distinta y es lo que nos permite percibir colores. En particular, lo que nosotros vemos es el rango visible de este espectro electromagnético. Ahora, ¿qué significa eso? Nosotros podemos ver una pequeña ventana. Lo que uno ve en las imágenes astronómicas en general son imágenes con mucho colorido, muchos fucsios rosados, verdes, rojos, azules muy intensos. Y esos azules muy intensos provienen de imágenes que no son ópticas. Generalmente son en rayos CX, en radio o en el infrarrojo. Es luz que se ve a partir de telescopios que son profesionales y están generalmente ubicados en el norte de Chile o en Hawái o en las Canarias en España. Esos observatorios tienen una tecnología que es mucho más avanzada y tiene detectores especiales. Sin embargo, estos telescopios son bastante más interesantes para nosotros porque podemos ver en longitudes ópticas qué es lo que nosotros vemos todos los días. Este en particular está mirando directamente al Sol, que está bastante fuerte hoy día. Y lo que hace es mirar al Sol con un filtro. Y la gracia es que ese filtro saca toda la luz que puede ser peligrosa y nos deja una longitud de onda que es particularmente interesante, que es la longitud de onda de H-alpha. H-alpha se conoce como una línea de emisión y no me voy a meter un poco en el detalle, pero la idea es que el hidrógeno cuando está muy caliente, lo que hace es emitir en cierta frecuencia, en cierta longitud de onda. Esa longitud de onda se llama H-alpha y es una radiación de tipo roja. Si uno la ve, el Sol se ve rojo. Si uno ve por este telescopio en este momento, se va a ver efectivamente rojo y uno puede observar distintos tipos de detalles en el Sol. Por ejemplo, manchas solares. Manchas solares son muy interesantes. ¿Por qué? Porque aparte de hablarnos del campo magnético del Sol, nos permite saber cuándo pueden haber eventos de eyección de masa del Sol que provoca interferencias en nuestros sistemas de comunicación satelital. Por eso, por ejemplo, cuando dicen esta semana hubo una tremenda explosión en el Sol, es porque efectivamente lo que hace es interferir en nuestras telecomunicaciones. Por lo tanto, el observar ese tipo de fenómenos es muy importante y a la vez interesante. Es interesante notar este telescopio de acá. Este telescopio de acá es un muy buen símil a lo que es un telescopio moderno como los que están ubicados en el norte de Chile y la próxima generación de telescopios que también se van a empezar a construir. Y la gracia es que podemos ver su interior. Si ustedes se fijan, lo puedo meter en la mano. Lo que tiene este telescopio son soportes que lo que hacen es unir la parte de arriba que tiene un espejo, que espero puedan ver, un espejo que está por ahí, que es un espejo llamado secundario. La idea del espejo secundario es la siguiente. La luz cuando entra por arriba llega hasta el fondo de este tambor. Este tambor al final tiene un espejo grande. Ese espejo se llama primario. Este espejo creo que tiene como 35 centímetros de diámetro. Es un disco más o menos de este estilo dentro de ese tambor. Y cuando llega la luz, la luz se refleja en ese espejo y lo que hace es reflejarse, hacer foco, y se refleja en este espejo chiquitito que es el secundario. Y la gracia del secundario es que hace que la luz se refleje de tal forma que pueda salir por el ocular. Y es por ahí donde nosotros vemos. Y de hecho por eso tenemos este tipo de escaleritas porque a veces el telescopio queda un poquito alto. Pero lo interesante de esto es toda la tecnología que está involucrada. Los telescopios modernos en general tienen espejos primarios gigantescos. Son de por lo menos 8 metros. El nuevo tipo de telescopio es que si bien en el futuro va a tener telescopios primarios de diámetros de 39, 40 metros de diámetro. Eso es equivalente a una cancha de tenis. Es bastante grande. Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia de tener telescopios pequeños y telescopios más grandes? Mientras más grande sea el telescopio, mientras más grande sean sus espejos, mayor cantidad de luz uno puede recibir. Y por lo tanto uno puede ver más lejos. Ahora, el telescopio en general no muestra cosas más cercanas y otras más lejanas. Las cosas en el universo están donde tienen que estar. Lo que pasa es que con telescopios pequeños como estos podemos llegar a ver objetos que tienen cierto brillo. Mientras que los telescopios grandes lo que hacen es que como tienen un área colectora mucho más grande uno puede ver cosas mucho más débiles que en general están mucho más lejos. Así que los dejo con los domos, los dejo con los telescopios y nos vemos en una próxima ocasión.